Brian, Brian, Brian de Maldonado y Joaquín Rodríguez de Montevideo, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Si se empieza una payada con los nuevos valores, hoy canta Brian Flores junto a Rodríguez, en la improvisada, con las guitarras tempranas, claro lo digo a mi modo, en el caso mío comodo, con respeto y con valores, y que sea un padre mayor, el fuerte aplauso de todos. Buen compañero Joaquín, hoy lo invito a improvisar, y también a ver sorpresas desde un principio hasta un fin. Dejaremos el confin, el aplauso de este modo, y el verso que acomodo, y la miloca que sigue, que en verdad sea para Rodríguez, el aplauso detiene todo. Seguro tendrá un orgullo, la gente que está escuchando, y nosotros improvisando como en un capullo, en el verso que construyo, de la miloca, alma y mente, y le aclaro, y aquí también, claro, mi amigo Brian Flores, somos los nuevos valores del arte que reciben él. Somos los nuevos valores del arte del payador, lo queremos con amor, y aquí cantarán las flores, dejaremos los errores, y me viene a la memoria, el verso que está en la historia, el verso que digo a diario, estando en este escenario, el escenario Balsonia. Claro, era un referente, a nosotros compañero, y a toditos con esmero, y ya lo escuchó la gente, este bardo inteligente, desde el principio que apuro, por eso ahora procuro. Yo le digo aquí, hermano, este arte que es tan sano, va a seguir siempre pa'l futuro. El canto del payador, siempre estará muy vivo, con el sepulgo altivo, y con un verso de flor, aquí canta con amor, mientras pulso me vuela, el verso que se revila, y de cantar lo yo trato, en el pulgo maragato, el pueblo va a ser la barrera. Y por los referentes, que tenemos hoy en día, lo digo con alegría, delante de toda la gente, lo digo sencillamente, de la vinoca, al cantar. Claro, hoy voy a explicar el canto que van a hacer, que hoy debemos aprender para mañana enseñar. Claro que sí, compañero, es el sueño de los dos, como lo aclaro yo al compadre este madero, y hoy saludar los quiero, con las coplas que hoy siguen. Y el beso que hoy consigue, con sumo justos y valores, un saludo a Brian Flora y Gaucho, Joaquín Rodríguez. Agradecemos a la gente, por venir en este día, y damos a ti la alegría, por este canto presente. Lo decimos simplemente, con respeto y con valores, delante de los falladores, de la miluga que sigue. Como no cantó Rodríguez, como no cantó Brian Flora. ¡Fuera, fuerte, 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 fuerte un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fuera, siempre, siempre, gracias! La verdad que ven el público de pie, aplaudiendo a valladores como dijeron una vez y sé que a más de uno nos cae una lágrima porque defendemos el arte del vallador y bueno, ustedes saben que también el año que viene, el 15º encuentro internacional de valladores va a estar la final de valladores de todo el país. Quiero decirle, más allá de los premios que vayan a llevarse en el día de hoy, más allá del primer o segundo o tercer puesto que tengan, que el jurado lo ha determinado, yo antes de que el jurado dé los nombres, voy a elegir tres valladores para la final del año que viene. Ellos dos van a estar el año que viene en el encuentro internacional de valladores. Dos jóvenes valladores representando el arte, a ellos dos y a este joven de Mercedes. Matías Valiente, así que Matías Valiente venga para acá. Matías Valiente va a estar en la final de valladores el año que viene. Esos tres los ejercicio para que estén representando a cada uno de su departamento. El 18 de julio del año que viene el encuentro internacional de valladores cumple 15 años y va a tener a los jóvenes valores en el escenario mayor. Muchísimas gracias y a seguir adelante ustedes, ¿sí? Ahora, después de esto, yo no sé. A ver, los buenos, los pensadores que tienen que meter en ese edad, yo quiero saber. No, no, pero está bien. No, no, no. No, no, no.